pasamos con 3 empates porque empataron Perú con Cuba 1-1 y pasamos por eso increíble 3 puntos hola 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 bienvenidos y bienvenidas a la juega yo de verdad estoy disfrutando muchísimo con esta serie gracias por el apoyo pero les tengo una mala noticia y es que en el vídeo del partido de lo que sería cuartos de final mi compu la capturadora decidió grabarlo mal así que nada les comparto aquí los highlights y procedemos al partido siguiente que será contra méxico en este vídeo lo lamento mucho muchas gracias por la comprensión por la paciencia porque en realidad una vez jugado el partido no se puede repetir así que por eso no hay solución nada más que compartirles lo que sucedió jugamos contra ecuador de azul nosotros y ellos con su tradicional amarillo ojo ojo que tenía que ser barrera aquí más ya tipo extra ya árbitro hoy le va a dar una más no no la pecho fría todo todo lo que me costó nombre y le dije que en deripada iba a ser gol es que no puede ser me confié es que me confié y esa es la mejor definición de y debí haberme barrido antes mal 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 no 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 estaba el pase a la derecha no no mira de agner hay jr no hubiera podido aguantar unos penales no barrera de nuevo que grande que grande árbitro ya árbitro ya árbitro ya vamos bueno espero que después de ese resumen me hubiera gustado enseñarles todo el partido porque fue intenso y luego de eso decir pues que nicaragua está en cuartos de final de la copa américa al verbalizar lo suena suena falso suena un utópico pero cuando ha visto cómo ha ido los tres partidos de fase de grupo que fueron empate y este de octavos contra ecuador que se define en tiempo extra es como que es más verosímil cuando conoces el camino y también una cosa que le había preparado era enseñarle la cara de los jugadores porque hasta ahora no hemos tenido esa presentación face to face tenemos entonces a jason vega de portero rodríguez también de portero titular ever martínez que si le enseño aquí también segundo le enseño que tiene la coleta y todo como como en la vida real eso sí se lo puse yo eric teyes que creo que va a quedar como titular marvin fletes no se parece mucho nexta league más o menos josé quijano prácticamente nada acevedo sí creo que es de los que más se parece juan luis pere más o menos cuaresma moncada no jason coronel más o menos serapio más o menos harold medina también un poco dentro de lo que se puede no con una tarjeta gráfica del 2006 en el 2005 matía belli no se parece nada pero bueno barrera no no tal vez en unos 10 años se vea así barrera jacob montes tampoco se parece mucho van si sí con el copetito luis coronel no jaime moreno nada ariagner más o menos y whitman de que definitivamente no se parecen nada 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 y bueno pasamos entonces a a ver él la copa el desarrollo de la copa y si vemos que una realidad que barrera hizo los dos goles ya está dentro de la lista de los máximos goleadores y la asistencia fueron de smith y coronel es increíble una satisfacción que ya anotamos y vamos a jugar contra méxico bueno en el partido pasado habíamos hecho un cambio de alineación como pueden ver ahí a la derecha 433 arriba pues va a descansar barrera que está exhausto y eso entre más cambio va a entrar serapio por jason que creo que los dos van muy bien creo que podría jugar tranquilamente con ambos si necesitase defender un resultado y estos son cuartos de final entonces el que gane va contra brasil o eeuu en semis ojo ágil luis coronel y talavera creo que por altura no va a ser por altura no vamos a lograr crear mucho peligro bueno tira puerta al menos hoy casi el primero bueno tira ay qué fue eso lo de luis coronel es dar asistencia se le da mejor jose jose qué bien qué mal ay ojo vamos capitán bueno no el capitán pero me refiero que está al mando ariagner qué gol qué bien creo que hay un tipo de código para que en el minuto 45 y en el 90 pasen cosas porque siempre hay un palo un tiro que se va cerca y ya está o sea que bien talavera ahora sólo tenemos que contener a méxico no voy a cambiar nada porque estoy jugando bien que jugando al pelotazo ya o que hay a ver aquí no tenemos ganado nada eso fuera juego no fuera juego bien bien la tenemos ahí todo el tiempo posible necesitamos que pase el tiempo no 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 quería hacer eso ah ojo ah ah bien 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 fuera excelente habilitado no 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 guau 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 yo es que lo siento mucho pero eso no se puede perdonar no lo saco porque es rápido pero mmm eso no se puede perdonar Vamos ahora sí Vamos Yo sabía que lo tenía que dejar Muy bien, muy bien, muy bien Cuando la pelota está dividida En mitad de cancha y vamos corriendo los dos Era una falta Increíblemente clara Pero, mira Ay no 2-0 ya Ya le mejoramos Guardamos los goles para el momento importante Taco Jacob Luis Tomé su caño Todavía no ¿Y ahora? Vamos Muy bien 45-84 Y los dos que le dieron la asistencia a Barrera en el partido pasado Son los que anotaron ahora Qué bien Qué excelente resultado Estamos en semis Y vamos a ver si es contra Brasil O contra Estados Unidos Contra Brasil, claro Bueno Gracias por llegar hasta aquí Hasta la próxima Contra Brasil Los dos que le dieron la asistencia a Barrera en el lutertón Chau 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 X Chau